Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana aproximadamente Me voy a trabajar, me voy andando, os venís conmigo Acompañarme en un día en mi nuevo trabajo ¿Qué estoy haciendo y cómo estoy haciendo todo esto? De crear una gama de cosmética desde cero Realmente está siendo todo un reto, tengo que decirlo Me está costando mucho, estoy aprendiendo también muchísimo Y por eso quería compartirlo con todos vosotros Así que acompañadme que nos esperan unos 40-45 minutitos andando Vamos a llegar, hoy además tengo dos reuniones bastante importantes Así que me vais a acompañar para ir compartiendo con todos vosotros Qué es lo que estoy haciendo, por qué estoy haciendo Según qué cosas, con quién me estoy reuniendo Qué es lo que se está valorando en el proyecto Y vamos a ver un poco cómo está siendo esto de crear una gama de cosmética desde cero Y realmente teniendo en cuenta que es la primera vez que hago algo así Quería también compartirlo con todos vosotros Tanto para compartir todo lo que vaya aprendiendo Como también compartir los posibles errores que vayamos cometiendo por el camino Para ir aprendiendo juntos, que es muy importante Así que acompáñame, que empezamos Bueno, ahora sí, buenos días, de verdad Ya estoy más despierta Antes me habéis visto con una cara un poco de casi, casi recién levantada Llevaba levantada como una media horita más o menos Ya he venido andando Es cierto que eso me anima mucho y me da muchísima energía para empezar el día Ya estoy por aquí Y quería contaros un poquito qué es lo que estamos haciendo ahora mismo Qué pasos estamos siguiendo para crear esta gama nueva de cosmética Una nueva línea que estamos desarrollando también una marca nueva Estamos viendo cómo hacer todo el proceso Realmente está siendo toda una aventura Como os he dicho, es la primera vez que hago algo así Es todo un reto, es un reto que me está gustando muchísimo Pero no deja de ser un reto Por un lado estamos buscando muchísimos proveedores de materias primas Para ver activos muy interesantes Activos que tengan estudios en vivo y en litro detrás Para ver que realmente la eficacia es real Y que podemos tener estudios que avalen esta eficacia Para nosotros es muy importante que los activos que tenga el producto Estén tanto en una concentración suficiente para sentir el beneficio Y también por otro lado queremos activos innovadores Que se haya demostrado la eficacia y que realmente funcionen Para que el producto funcione Esto es lo más importante Por otro lado también estamos buscando fabricantes Y es que es muy importante que tengamos en cuenta Fabricantes que puedan hacernos no muchas cantidades de producto Porque estamos empezando Y estamos también viendo un poquito Qué fabricante podría adaptarse bien a nuestras necesidades A lo que nosotros estamos buscando A la cosmética que buscamos, etc. Por otro lado también estamos viendo Por último el tema de marketing El tema de publicidad Estamos hablando con agencias Muy importante para ver también bien Cómo posicionar nuestra marca Tema de redes sociales Realmente crear todo lo que es una marca de cero Porque realmente no existe nada Así que como os he comentado No deja de ser un reto Está siendo un reto muy interesante Estamos viendo muchísimo Aprendiendo muchísimo sobre activos Sobre cosméticos Estamos viendo mucho Activos que realmente Nunca, nunca, nunca había visto Que tienen estas propiedades tan interesantes Así que está siendo una pasada Todo lo que estoy pudiendo aprender Realmente está siendo una maravilla Lo que he comentado no deja de ser un reto Pero está siendo increíble Qué cositas os puedo decir ahora mismo del proyecto El proyecto está empezando Realmente está siendo algo que va a ir muy poquito a poco Pero sí que puedo comentaros Hacia qué público va a ir orientada esta primera línea Que va a ser hacia mujeres Entre 40 a 45 años Un poquito en estos primeros pasitos Para intentar mejorar nuestra piel Las pequeñas arrugas, imperfecciones, etc. Para aportar luminosidad Pero vamos a ir también un pasito más allá Va a ir un poquito también orientado A aquellas mujeres que ya empiezan a entrar En esta perimenopausia Para un poquito mejorar la apariencia de su piel No vamos a ir a pieles muy maduras Pero sí comenzar a combatir todo esto Así que esto es de momento Lo que os puedo ir comentando Es lo que estamos viendo Estamos hablando Como os he comentado tanto Con los proveedores de las materias primas Viendo activos muy interesantes Cuando ya sepamos qué activos vamos a utilizar Os los voy a ir comentando por aquí Para que sepáis qué propiedades tienen Todo lo que va a poder hacer por nuestra piel Va a ser realmente una pasada Os lo digo ya Está siendo increíble Está siendo muy chulo Y para los que me estáis preguntando No es mi propia línea de cosméticos No va a ser mi línea Tiny Cosmetics Eso sería una maravilla Pero va a ser una línea de cosméticos Que estoy haciendo para mis jefes Que realmente ellos son los que han tenido la idea De poder desarrollar esta gama Ellos son los que han tenido la idea De desarrollar una gama de cosméticos Ellos son los que han contado conmigo Para poder desarrollarla Así que estoy encantadísima Voy a intentar esborrarme al 500% Para que salga adelante Así que nada Voy a volver Tengo en un ratito la primera reunión Así que a ver qué tal va Vamos a hablar un poquito también Del tema de fabricación En la reunión que tengo hoy Así que quiero profundizar un poquito En algunos temas Que tengo un poco de dudas Si se podrían llevar a cabo o no Pero bueno eso más adelante os lo cuento De momento lo único que puedo comentaros Es esto Que es lo que tenemos claro hasta ahora Cuál va a ser la línea Los productos los voy a ir comentando más adelante Tenemos clara un poquito Vamos a empezar por una línea algo más simple Únicamente con cuatro productos Pero os contaré a posteriori Qué tipos de productos van a ser Qué activos van a llevar Esto lo vamos a ir viendo poco a poco A medida que vaya avanzando el proyecto Pero de momento esto es todo Lo que os puedo decir Así que acompáñadme Porque nos vamos de reuniones Vamos a seguir investigando mucho Sobre activos Y vamos a seguir viendo Cómo avanza este proyecto Bueno Hola de nuevo Ya son casi las 12 Son las 12 menos cuarto Más o menos de la mañana Tengo ahora otra reunión A las 12 Llevo casi todo el día reunida Aprendiendo muchísimo Viendo muchas cositas sobre activos Como habéis podido ver Y ahora vamos a seguir Teniendo reuniones Aprendiendo mucho Y viendo también Cuál opción Se ajustaría más A nuestras necesidades Quiero ir comentando Poco a poco más Sobre los activos Que vayamos a escoger Pero es cierto Que hasta que no esté Un poquito más avanzado Y ya vayamos haciendo Un poco las fórmulas Todavía no sabemos exactamente Qué activos vamos a incluir Es posible Que hagamos algún tipo De modificación Es posible Que contemplemos Otras opciones A medida que vayamos Hablando con proveedores Así que sí que es algo Que todavía le queda Un poquito Pero sí que como os he comentado Ya sabéis El público objetivo que tenemos Ya estáis viendo un poco Qué son los pasos ¿Cuáles son? Los pasos que estamos siguiendo Para poder saber un poquito Qué hacer Y por dónde ir tirando Y es cierto que también Nos estáis acompañando Un poco en este proceso Como he comentado Seguro que cometemos Muchísimos errores Seguro que aprendemos mucho Y esto es lo fundamental Cuando nos estamos enfrentando A un reto nuevo No sabemos muchas cosas Pero lo importante es aprender Lo importante es equivocarse Aprender también de esos errores Ir mejorando Ir creciendo Así que bueno Me voy a la siguiente reunión A ver si cuando acabe Puedo juntarme un poquito aquí Con vosotros Tener este ratito Para contaros bien Todo lo que estamos viendo Lo que saco un poquito De conclusiones del día de hoy Y luego me iré a casa Me iré a comer Y continuaré por la tarde trabajando También me acompañaréis Va a ser un día totalmente conmigo Viendo todo lo que hago Todo lo relacionado Con este tema De este lanzamiento De esta nueva gama cosmética Que queremos lanzar desde aquí Y bueno Ya sabéis también Que si tenéis cualquier tipo de duda O también sugerencias Porque también Os hayáis enfrentado A este tipo de proceso También podéis dejármelo Todos los comentarios Estamos en un momento De aprendizaje Total y absoluto Así que todo lo que podáis Ofrecer Decir Etcétera Vamos Completamente Agradecidísima Encantadísima Así que bueno Acompañadme Que bueno Seguimos con el día Bueno ya estoy llegando a casa Después de toda la mañana De reuniones La verdad es que la segunda reunión Ha sido súper interesante Hemos estado hablando Además de activos Tema de packaging Y la verdad es que es Todo un mundo Tengo que decir Que me ha gustado Muchísimo O sea Realmente El estar viendo Hablando de posibles materiales De formas un poquito Innovadoras También Y no sé La verdad es que está siendo Como he comentado Toda una aventura Que me está gustando Muchísimo ¿Qué más puedo deciros De toda esta gama? Pues la verdad Es que la idea Y algo que tenía ya muy en mente Y que también he compartido Con mis compañeros Es el tema de intentar Crear Una gama Un poquito más Natural Que tenga muchos ingredientes De origen natural Pero también que tenga Ingredientes sintéticos En una buena concentración Al final es lo que he comentado antes Queremos asegurar Que hay una buena Buena eficacia Que la crema realmente funcione Y queremos eso Que los activos Estén en una muy buena concentración La idea es combinar Activos Como hacen un poquito En la cosmética coreana también Hacer esta combinación De extractos por un lado Pero también activos Sintéticos En una muy buena concentración Dicho esto Voy a ir a casa a comer Rápidamente Se está levantando Muchísimo aire Pero bueno Voy a ir a casa A comer Rápidamente Y os venís conmigo Básicamente voy a estar Casi toda la tarde Terminando de responder correos Viendo activos Viendo cositas Pero bueno Quería haceros un poquito Un día conmigo En lo que hago En mi día a día En cómo está siendo esto De hacer Esta gama De cosméticos Cómo está siendo este reto Y también para Especialmente Para compartir con vosotros Esta experiencia Tan personal Por un lado Pero también algo importante Que quería compartir Es también Los posibles errores Que podamos tener Por el tema del aprendizaje Que me parece fundamental Así que bueno Voy a comer rápidamente Voy a ponerme con el ordenador De nuevo Ahora luego Seguimos juntos Y os hago también Un poquito Unas conclusiones del día De todo este reto Como os he comentado Y de esta aventura Y por supuesto También lo que os he dicho Cualquier tipo de Consulta que tengáis Duda Y también Todas las aportaciones Que podáis hacer Encantadísima De poder recibir Y bueno Así termina La jornada de hoy La verdad es que Me habéis acompañado En un día Sé que no es un día Súper interesante Con muchísimos eventos Pero sí que Quería que me acompañaras Un poquito En este primer proceso En esta primera fase De la creación De una gama Esta es la parte En la que tenemos Una parte Un poco Más continua De tener que ir Buscando diferentes presupuestos De ir viendo Que se adaptan A nuestras necesidades Esta parte Que puede no parecer Tan divertida Pero también es una parte En la que se aprende Muchísimo Se aprende muchísimo Sobre activos Sobre fórmulas Propiedades Beneficios sobre la piel Ver los estudios In vivo y in vitro Ver realmente Cómo se ve Una mejoría En nuestra piel En la apariencia De nuestra piel Cómo las arrugas Se difuminan un poquito más Está siendo una maravilla Está siendo una experiencia Increíble Realmente puede que Parezca que la parte Más de búsqueda De tener reuniones Etcétera Sea una parte Que se vea un poco Más aburrida Que no se vea Tan entretenida Etcétera Pero es cierto Que es una parte Que hay que hacer Y que te hace Que aprendas muchísimo Por otro lado A pesar de todas Las reuniones Que he estado haciendo Durante toda la tarde Pues fundamentalmente He estado tanto Escribiendo todo Lo que ha pasado En las reuniones Para tener un registro En todo momento De cuando hemos tenido La reunión De que hemos hablado Cuáles son los siguientes Pasos a seguir Tenerlo todo muy controlado ¿Qué he hecho además de esto? Pues ver mucho Sobre tema de activos ¿Qué está ocurriendo ahora? Que al estar hablando Con proveedores de materias primas Al estar conociendo activos Que no son los activos Más comúnmente utilizados Estamos viendo activos nuevos Activos nuevos Que se están lanzando al mercado Que están demostrando su eficacia Con estos estudios Es cierto que Te da mucha curiosidad Estoy aprendiendo muchísimo Sobre activos Que no sabía que existían Activos Muchos de ellos Que vienen De plantas De hongos Que realmente Tienen Unas propiedades Buenísimas Muy innovadoras Que son prácticamente Desconocidas Así que está siendo Por esa parte Una maravilla Como os he comentado Estamos en la fase inicial ¿Qué estamos haciendo fundamentalmente? Buscar Que se adaptaría bien A nuestras necesidades Estamos ahora mismo En una fase En la que No existe ninguna Fórmula cerrada Estamos viendo un poco Qué opciones Serían las que más nos gustaría Qué activos Se ajustarían Más a lo que estamos buscando Y luego pasaremos A la siguiente fase Que será un poco El testeo Veremos texturas Veremos aromas Etcétera Esta parte va a ser Muy interesante Porque vamos a poder ver Un poquito Estas propiedades organolépticas Vamos a poder probar Y va a ser una parte Muy interesante Pero para poder llegar a ella Tenemos que tener muy claro Toda esta primera parte Que es en lo que estamos Trabajando actualmente Así que bueno Simplemente Quería comentaros todo esto Para que me acompañéis En todo esto En esta experiencia Realmente Me está gustando muchísimo Me está pareciendo Muy interesante Y también quería Que vierais un poquito Cómo es esto Al final Cuando estamos viendo Una marca de cosméticos Decimos Qué genial Qué chulo Me gusta el packaging No me gusta Etcétera Y vemos el producto Ay pues está muy bien No Pero todo lo que hay detrás Es un proceso Muy largo Es un proceso Que cuesta Que hay que estar Día tras día Trabajando en ello Y por eso también Quería compartir Con vosotros esto Realmente Como he comentado Es la primera vez Que hago algo así Y me parece Un reto Y realmente Quería compartirlo En el canal Porque no deja de ser Un reto relacionado Con la cosmética Y como he comentado En otros vídeos Esto es TENICOSMETICS Y TENICOSMETICS Es cosmética Y quería también compartir Cómo es este proceso De crear Una gama Desde cero Ver todos los activos Ver dónde hacerlo Ver los tipos de packaging Los tipos de materiales Realmente El poder conocer En profundidad Activos Que ya conocíamos Pero Que aprendamos Más de ellos Y activos nuevos Muy interesantes Que pueden ser tendencia No sé si os comenté Que hace ya unas semanas Fui a un curso Que hablaba De las tendencias Cosméticas De este 2024 Si os gustaría Que hablara de eso En concreto En un vídeo Dejándolo en los comentarios Porque realmente Fue muy interesante Pero Una de las cosas Que comentaron Es que La cosmética natural La cosmética sostenible Es tendencia En este 2024 Y es por eso Que también estamos Apostando por incluir También estos extractos Etcétera En nuestros cosméticos Porque al final Es tendencia Estamos buscando Packages también Que sean sostenibles Es la tendencia Es hacia lo que vamos Y realmente queremos También seguir con ello Añadido a esto Tenemos algunos activos En la cabeza Que nos gustaría Que se utilizaran Como pueden ser Los probióticos O como pueden ser Los péptidos También son tendencia Y estamos viendo Que tienen realmente Unos muy buenos resultados Pero Si que tengo que decir Que dejando esto de lado Con el tema De los resultados Que puedan tener Etcétera También estamos buscando Péptidos Que no sean Los más comúnmente Utilizados Para tener esta parte De innovación En nuestros productos Así que me parece Súper interesante Estar pudiendo compartir Todo esto Y tener también Esto aquí También no solamente Para vosotros Sino para mí Para tener un poco Estos capítulos De todo lo que se está creando Y de cómo quedará Ojalá dentro de X meses Pueda estar aquí Hablando con vosotros Enseñándoos uno de los productos Que ya esté Ya se puede adquirir Ya sea realmente tangible Ya sea real Y bueno Simplemente deciros Que muchas gracias Por estar acompañándome En estas aventuras Es cierto Que puede que este vídeo No haya sido tan entretenido O tal Como pudo haber sido Por ejemplo El del Emprende Weekend Pero sí que quería Ir compartiendo un poquito Con vosotros Y siempre que pueda Voy a intentar Cada X tiempo A medida que vayamos avanzando En el proyecto Compartirlo Con todos vosotros Para que podáis tener También Todo este seguimiento Ir descubriendo Conmigo Con todos nosotros Ir descubriendo Todo lo que podemos Llegar a crear Y las cosas Que salen bien Las cosas Que salen mal Y aprender de ello Así que bueno Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Por estar acompañándome En esta aventura Espero que os estén Gustando mucho Estos vídeos Es la primera vez Como ya sabéis Que estoy empezando A hacer este tipo De vídeos Me estoy aventurando Un poco a hacer Este tipo Formato blog Pero bueno Espero que os esté gustando Mucho Me encanta poder compartir Todo esto con vosotros Así que bueno Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí siempre Por estar apoyándome Por todas las cositas bonitas Que me decís Por toda vuestra ayuda Que también me ayudáis muchísimo A crecer y a aprender Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego